ahora su primera alerta con Mayra Pérez. Bueno y comenzamos con viento Mayra. Así es Eliana, feliz inicio de semana, los vientos llegan a nuestra región, pero también la alerta de calor excesivo se mantendrá vigente por lo menos hasta el día de hoy a estos de las ocho de la noche, afectando toda nuestra área de aquí de nuestro valle con temperaturas en el rango de los cientos diez grados de humedad relativa se mantiene en un ocho por ciento podemos ver que ya descendió por lo menos el calor ya no se siente tan agobiante, pero sí seguiremos en el rango de los ciento diez grados por lo menos todo lo que resta de semana. Los vientos futuros los podemos ver en pantalla de veinticuatro a treinta y cinco millas por hora afectando lo que es el área de Guayguara en el paso de San Gorgonio siempre es uno de los más afectados y bueno esta vez no será la excepción ahí podemos ver el movimiento de fuertes vientos. Las temperaturas máximas para el día de mañana alcanzando los ciento siete grados ciento nueve para lo que es el área de Palm Springs. El pronóstico extendido de siete días aquí lo podemos ver en su pantalla con máximas para el día de mañana en los ciento ocho grados descenderá por lo menos cinco grados. Esto será hasta el día viernes ciento uno un fin de semana con temperaturas máximas casi al borde de los tres dígitos de nueva cuenta oscilando los noventa y ocho con mínimas en los setenta y dos grados. Hasta aquí con el segmento del tiempo Eliana regreso contigo a estudio.